El buque cañonero Guanajuato fue un barco de guerra al servicio de la Armada de México y se convirtió en el primer museo naval interactivo. Visítalo en Boca del Río, Veracruz. Secretaría de Marina era su firma o es su firma. Así inicia este post en la Secretaría de Turismo de Veracruz con esta bella foto. Yo les hago saber cómo hoy, en qué condiciones se encuentra tan histórica reliquia. Pero antes les pongo en contexto del buque. Nunca más. El cañonero Guanajuato nació en España y es una enorme embarcación que durante 70 años protegió los litorales del país. Hoy, bueno, eso dicen, hoy, es el primer museo flotante de Latinoamérica. Este buque de guerra participó y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Así lucía nuestro cañonero Guanajuato. Colaboró también en diversas misiones de auxilio a la sociedad civil en desastres naturales o como buque para viajes de práctica de cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. Su construcción fue financiada con los granos producidos en Guanajuato, cuando este estado del centro del país era considerado el granero de México. Navegó por primera vez en 1934. Mide 80 metros de eslora largo y 12 de manga ancho. La Fuerza Armada lo retiró del servicio en 2001, en un evento encabezado por Vicente Fox, por entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Se dice, se cuenta que hoy por hoy es Museo Naval Interactivo. Fue sede de los poderes de la Unión cuando navegaban en él los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo y Ernesto Cedillo. Tal vez lo fue, pero hoy se encuentra en total descuido, por no decir en ruinas ni cenizas que darán. ¿Qué pasa con nuestras reliquias históricas? ¿Qué pasa con nuestra historia? Ya lo dijeron por ahí, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. ¿Qué pasa con nuestros gobernantes? ¿Que solamente usan el erario para su beneficio olvidándose del pueblo y de sus raíces? Hoy visité el buque cañonero Guanajuato, bueno, lo que queda, y no pude evitar que una lagrimilla atraviesa correra por mi mejilla. Y me duele el corazón por este motivo. Quise recordar como un Requiem Impax a nuestro cañonero Guanajuato, como esas maravillas históricas que solamente las tenemos en la memoria. Les comparto algunas fotos que tomé en mi recorrido. ¡Gracias! 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 Esto fue el Punto del Recuerdo Nunca más